¿Qué va a pasar con estos migrantes? ¿Realmente es la primera vez que ocurre? ¿Qué posibilidades tiene de ingresar a los Estados Unidos? ¿Quién es el responsable de que esto esté ocurriendo? Para hablar de este tema es invitado a Ricardo de León, que es experto en política internacional, para que nos ponga en contexto y nos explique realmente qué es lo que está pasando y qué puede ocurrir con estas personas que, hasta donde tengo entendido una buena cantidad, ingresaron al territorio mexicano. Un placer tenerlo por acá, estimado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, los Estados Unidos, y quiero empezar por ahí, decían que iban a haber sanciones o algunas medidas económicas, inclusive, contra Honduras. ¿Qué nivel de responsabilidad tienen los hondureños en esto que ha pasado? Porque la mayoría de esta caravana de migrantes son hondureños, o por lo menos de ahí salió. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad bastante grande, ¿no? Porque si tanta gente está yéndose por esta vía tan peligrosa, caminando, agarrando buses al RAI para poder llegar hasta Estados Unidos, es porque hay graves problemas en Honduras, y estos son la poca oportunidad, pocos empleos, la pobreza extrema que se vive en Honduras, y aunado a esto, la inseguridad que se vive por el tema de las maras, de las pandillas y el narcotráfico, lo que hace que muchos de estos hondureños hayan buscado cómo migrar hacia el sueño americano, en este caso. Lamentablemente, para lograr pasar por Guatemala, ahora México, y después llegar a Estados Unidos, es un recorrido bastante largo, y cada país tiene leyes vigentes sobre la migración. Hay varias preguntas que surgen. Uno, muchos dicen, estaba viendo en unas noticias al presidente hondureño que hablaba de que esto era una respuesta política interna. Y bueno, la pregunta que surge ahora es, cuando vos haces esta caravana y vas con más, casi 4 mil, ¿hay más posibilidades de que los países, en este caso Guatemala o México, sean flexibles cuando vas en un grupo tan grande? Guatemala los dejó pasar, había cerrado la frontera con México, pero para llegar a Guatemala no se necesita visas, solo la presentación de la cédula. Cuando ya se pasa a México, México sí te solicita una visa. Muchos de ellos no la tienen, muchos de ellos ya la habían solicitado desde antes de salir, y entonces ya estando en suelo mexicano ellos tienen dos opciones. O solicitar una visa humanitaria que los deje llegar hasta Estados Unidos, que le llevaría un mes por lo menos, porque son 5 mil kilómetros de distancia, y la otra es solicitar la condición de refugiado. Con esto ellos pueden avanzar hasta Estados Unidos y normalizar la situación en México. Su situación regular, o sea, pedir una visa para poder pasar todo el territorio mexicano y llegar a las puertas de las fronteras de Estados Unidos. Y ahí es otro tema, Donald Trump ha dicho, ya en reiteradas ocasiones, de que no los va a dejar pasar, de que va a poner incluso al ejército ahí en la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, sabemos de que esta frontera es bien permeable. Entonces, muchos de estos migrantes podrán pagar coyotes para pasar por subterfugio y lograr llegar a Estados Unidos. De los 4 mil que actualmente están en la marcha, yo creería que si acaso mil podrán llegar hasta Estados Unidos. Muchos ya ahorita en México van a ser regresados a su país de origen, Honduras, El Salvador o Guatemala, muy pocos nicaragüenses, porque, ojo, más de 7 millones de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos han buscado este sueño americano en oleadas anteriores. Esta no es la primera gran marcha que se da de refugiados o de migrantes centroamericanos, sobre todo el Triángulo Norte, precisamente por estas condiciones precarias en las que vivían en sus países. Ahora, desde tu análisis, ¿vos crees que hay otras razones, más que las que has mencionado, el tema de inseguridad, el tema económico en Honduras, haya algún partido político, algún movimiento político interno en Honduras que esté propiciando, que esté presionando de alguna manera a la actual gobierno? Pues eso se ha escuchado, pero no hay nada cierto que da a nivel de rumores y creo que sería atentar contra la verdad, decir que si es así o no. Yo creo que el gobierno hondureño primero tiene que presentar las pruebas contundentes de que esto es así y si no debe asumir la realidad que no es culpa del gobierno actual, sino que viene de años atrás. La situación en Honduras es precaria, como decía anteriormente, comparte con Nicaragua los últimos lugares en cuanto a nivel de accesibilidad a la educación, a la salud y a los más altos niveles de pobreza que tenemos a nivel regional. Entonces no creo que solo sea algo político, sino que más bien es parte ya de la explosión social que se da en nuestras naciones, sobre todo en el Triángulo Norte, ante la falta de posibilidades de sobrevivir al menos. Esto no es la primera vez que ocurre. ¿Qué creemos que deberían hacer los países? ¿Qué nivel de responsabilidad inclusive tiene el mismo Guatemala? Aunque se dice que solo con la cédula de cualquiera de los habitantes de Centroamericanos, con excepción de Costa Rica, pueden hacerlo. Pero bueno, ¿se sabe cuál es la pretensión? ¿Pudo haber hecho Guatemala algo? Ya hablábamos de la responsabilidad que ha asumido o que tiene Honduras. ¿Pudo haber hecho algo Guatemala? Pues Guatemala lo que hizo fue cerrar la frontera con México, pero ante una oleada de más de 4.000 personas es muy complicado retenerlos y devolverlos a Honduras, que en este caso hubiera sido lo que la ley guatemalteca dice. Pero también vamos a la cuestión humanitaria. Si tenés una oleada de 4.000 personas que van en búsqueda de una nueva vida, de una mejor vida, tenés que pensar en ellos como seres humanos. Finalmente los migrantes no son delincuentes, son personas comunes que van en búsqueda de una mejor vida y por lo tanto lo que le queda a los estados es brindarles responsabilidad y brindarles protección para que puedan pasar de un país a otro. No sé, hace algunos años, 2, 3 años creo yo que fue, cubanos y africanos se asentaron en la frontera Costa Rica-Nicaragua, Nicaragua no los dejó pasar, atentando contra sus derechos humanos y Costa Rica con los demás países centroamericanos hicieron un arco para pasar Nicaragua y que los africanos y cubanos siguieran Honduras, El Salvador, Guatemala, México y ahí llegarán hasta Estados Unidos. Yo sé que existen ahí convenios internacionales de migración en que Nicaragua debe ser signataria, pero también hay leyes internas. Yo como país debo permitir que esta cantidad de migrantes puedan ingresar a mi territorio cuando a lo mejor pretenden llegar a un tercer país. O sea, ¿qué debo hacer como país? Porque yo imagino que se debe encontrar una situación, ¿los dejo pasar? Estoy a lo mejor violentando una norma interna o internacional. Si no los dejo pasar, también las estoy violentando. Yo creo que si está sabido de que estos 4.000 gentes quieren pasar, o sea, solo van a ocupar el país de tránsito, no le veo la necesidad de retenerlo o devolverlo. Simplemente se les asegura que el camino que llevan hasta el otro país sea lo más seguro posible y que puedan llegar hasta la otra nación. Cuando llegan ya a la otra nación, en este caso Guatemala, se ha hecho para tres días. Yo cumplí, le di sus derechos humanos, nos permití que pasaran por mi suelo. Ahora es cuestión de México. Y en México o tienen que pedir el aviso humanitario o el asilo o el refugio. Claro. Dos cositas rapiditas. Uno, es más difícil ahora llegar a los Estados Unidos. Y la otra cosa que... Bueno, el país destino a lo que estaban diciendo, el país destino a los Estados Unidos me puede decir, ¿pero por qué lo dejaste pasar si vos sabías que venían a mi país? O sea, yo imagino que los países se encuentran en ese lema. ¿Qué hacer, pues? Claro, y en este caso es ante los Estados Unidos, ¿no? Nuestro mayor socio comercial, pero también hay que ver que es el país donde tenemos más migrantes. Toda Centroamérica en su conjunto, Estados Unidos es el destino favorito de nuestros migrantes, y es de donde surgen muchas de las remesas que mantienen a varias de nuestras naciones. Honduras, Nicaragua, muchos de nuestros ciudadanos sobreviven gracias a esta remesa. Y Estados Unidos no te puede decir a vos, Guatemala, o a vos, Honduras, porque no hiciste nada, porque son mis leyes, son internas. Entonces yo puedo hacer hasta donde me permite mi ley. Y si, como te digo, prefiero darle los derechos humanos a estas personas, yo los dejo pasar. Cuando llegan a Estados Unidos, tienen su ley interna, y si los migrantes llegan con la visa mexicana o quedan como refugio en México, pueden acceder de manera legal a Estados Unidos. Lo otro es lo lamentable, ¿no? La migración ilegal y donde hay coyotes y donde los migrantes pueden pasar muchas vicisitudes para poder llegar a Estados Unidos. Muchas gracias, Ricardo de León, que es experto en política internacional, para aceptar la invitación de conversar con este tema, que es un tema que nos incumbe, que nos preocupa, nos debería de preocupar a todos los centroamericanos. Muchas gracias. Claro que sí. Hacemos una pausa y ya venimos.